Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré, aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí estaré. No temeré, porque siempre estás conmigo, y al instante la tempestad pasa, porque eres mi amigo. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchar, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. No temeré, Señor, ni en las pruebas ni luchar, porque has prometido, Señor, siempre estaré. No temeré, Señor, siempre estar conmigo.